Estamos ultimando los detalles para lo que va a ser la décima Feria de Ciencias y Tecnología que se va a realizar este viernes 9 de agosto a partir de las 9.30 horas en nuestra escuela. Muy bien, participan alumnos de todos los años, ¿cómo les va? Un gusto, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Sí, participan todos los alumnos de la escuela y también tenemos otra institución invitada, otra escuela que es la Escuela Especial, que también va a tener un stand con una participación. Y bueno, después todos los grados van a presentar diferentes proyectos y bueno, los esperamos para que vengan a visitar la muestra porque se va a ver reflejado el trabajo de mucho tiempo, el compromiso de los chicos sobre todo, en lo que es la investigación, en la parte de los talleres y bueno, están todas las disciplinas. Bien, vale mencionar entonces que hay una interacción entre distintas docentes de distintas áreas. Sí, sí, seguramente. También quería destacar que este año va a haber un stand de la comuna con el tema del reciclaje y también va a estar el Club de Leones haciendo el testeo de la diabetes porque uno de nuestros grados, que es quinto y sexto, trabaja en el tema de la diabetes. Entonces también van a tener un stand que está bueno que toda la comunidad sepa que se puede acercar a hacerse este testeo. Muy bien. Uno presupone en principio Fría de Ciencias que son para los cursos de niveles superiores o de cuarto año hacia arriba. Sin embargo, los más chiquitos también participan. Sí, participan todos los grados de primero a séptimo. Y esto quería aclarar que esta propuesta, esta iniciativa pedagógica que tiene como objetivo la incorporación de saberes que son propios de la ciencia y de la tecnología se hacen desde un abordaje de situaciones problemáticas que son propias del contexto donde conviven nuestros estudiantes. Entonces los proyectos surgen de problemáticas reales. Y ellos proponen distintas soluciones, posibles soluciones, entonces están en un contacto real, digamos, con el exterior. Este abordaje también es interesante, digo, porque el niño percibe esa problemática y él mismo es el responsable de intentar potencializar una solución, ¿no? Digamos, estando de lleno en las cuestiones cotidianas. Sí, sí. Sobre todo, bueno, como decía Claudia, el planteo del problema parte de ellos y, bueno, y la búsqueda de las soluciones. Y después, bueno, el establecer una conclusión de en qué se puede ayudar. A ayudar a resolver esa situación problemática. Y este año, por ejemplo, hay una variedad, digamos, dentro de las muestras que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con la alimentación, la nutrición, con el medio ambiente, con el agua, diferentes abordajes que, bueno, que hacen que, digamos, todos esos saberes sean más significativos para ellos. Muy bien. Las últimas. El exponer todas estas problemáticas, digo, más allá del trabajo que les demanda en el aula, ¿implica también un costo económico montar una feria y cómo se absorbe, cómo se solventa? No, no, no. Uno va buscando lo que tiene cerca, ¿sí? Lo más cercano, no. Es el trabajo de los nenes y... No, no, no hay... Bien. Participan toda la escuela. Toda la escuela, sí, toda la escuela. Y también el SER 265, que pertenece a nuestra institución, que tiene una problemática especial de su zona, ¿no es cierto? Bueno, por ende la invitación para todos los papis, los abuelos, tíos, primos, todos los que quieran acercarse. Sí, la comunidad educativa, bueno, invita a toda la comunidad de San Carlos Sud y de los alrededores que quiera visitar nuestra muestra. Este año es muy importante porque, bueno, lo dijimos al principio, es la décima feria de ciencias y tecnología y, bueno, y se va a ver reflejado, como decía antes, también el trabajo de los chicos, que es lo más importante. Bueno, Claudia, cerrando, me imagino que con también un poquito de nerviosismo que genera esta situación de exponer a la escuela y también tener ese reconocimiento que siempre buscan todos los docentes de que la comunidad observe el trabajo educativo que se hace. Sí, por supuesto, los nervios existen porque por más que hace 10 años que se hace, pero bueno, todos los años es un nuevo desafío, ¿no? Pero bueno, yo creo que la comunidad siempre nos ha acompañado, las familias han colaborado mucho para que también se realicen trabajos porque cada vez que se hacía alguna actividad en especial convocaban a las familias y participaban en talleres, así que ellos también son partícipes importantes de esta feria. Y bueno, agradecerle a ustedes la llegada hasta acá para hacer la difusión y, bueno, y por este medio hacer extensiva la invitación a toda la comunidad de San Carlos Sur y de la zona.